Me alejo por la carretera Pensando en todo lo que llega Te saco de mi mente fuera No hay salida, es el final Y ya se termina esta historia No queda más que mi memoria Y sabes, ya no hay nada que intentar Piensa en lo que me has dado Sabes, no fue demasiado buen amor Yo no voy a contarte Que ya no necesito de tus pies para andar Que ya no me hace falta tu voz para hablar Soy música que suena lejos en tu soledad Tan cerca, tan cerca de este mundo que soñé para mí Tan lejos como pueda para sobrevivir Que nuestro amor en ruinas ya no volverá Ya nuestra historia agonizaba Y las palabras no sobraban La vida tan desordenada Nos hizo no saber flotar Ya solo no encontré las sombras Aquellos besos en la alfombra Sentirás el fuego que murió Pienso lo que hemos pasado Y gana a lo bueno a lo malo Y así no es el amor Voy a contarte Que ya no necesito de tus pies para andar Que ya no me hace falta tu voz para hablar Soy música que suena lejos en tu soledad Tan cerca, tan cerca de este mundo que soñé para mí Tan lejos como pueda para sobrevivir Que nuestro amor en ruinas ya no volverá Voy a contarte Que ya no necesito de tus pies para andar Que ya no me hace falta tu voz para hablar Soy música que suena lejos en tu soledad Tan cerca, tan cerca de este mundo que soñé para mí Tan lejos como pueda para sobrevivir Que nuestro amor en ruinas ya no volverá Me alejo por la carretera Pensando en todo lo que llega